¿Qué es la solución? ¿Qué es la solución? El libro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, repito, 1 Samuel 16, 14, la palabra dice, El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y los criados de Saúl le dijeron, He aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a sus siervos que están delante de usted que busque alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, el toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno lo que respondió diciendo, He aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso y el Señor está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Bienvenido, bienvenido, tiempo de palabras, se acaba de conectar con el pastor Milton Valle. Mientras comparte esta palabra con sus amigos y nos reporta donde nos ven, estoy hablando acerca de llamados a hacer la solución. Si usted y yo vemos esta historia, es espléndida, por muchas razones. Número uno, vemos a el rey de Israel atormentado por un espíritu malo. Dios permitió que un espíritu malo le atormente. Déjeme decirle algo, cuando usted y yo no estamos conectados con Dios, se crea un vacío. Puedo decir que yo soy creyente, que yo creo en el Señor, que yo sigo al Señor, que yo sirvo a Dios, que soy un cristiano. Nuestras redes sociales suelen mostrarnos a muchos de nosotros que escriben un hueso. Pero en realidad está usted, estoy yo, conectado con Dios. Cuando usted y yo no estamos conectados con Dios, la desobediencia hace que Dios permita, como fue el caso de Saúl, que un espíritu malo le atormente. Y eso crea crisis. Hay gente con problemas de insomnio. Hay gente con problemas de falta de paz, angustia, desesperación, estrés. Uno de los peores enfermedades, de los peores males de nuestro tiempo, es la ansiedad, el estrés. Hay personas literalmente muriéndose de ansiedad. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos permitido, hemos dejado una puerta abierta para que la ansiedad, para que el temor y otras cosas, como la preocupación, entren a nuestras vidas. Entonces, la crisis entra cuando hay un vacío. De hecho, Jesús dijo que cuando una casa es limpia, hablando de nosotros, y uno en realidad permite puertas o deja puertas abiertas al mal, al pecado. Entonces, ciertos espíritus peores entran a esa casa y la poseen. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted y yo no estamos buscando en realidad la presencia de ese Dios, si usted y yo estamos literalmente viviendo una vida muy tibia, muy pasiva en cuanto a lo espiritual, entonces los pecados no confesados, las áreas abiertas de nuestra vida, nos meten en una crisis que obstruye nuestra comunión con Dios. Y se apaga la obra del Espíritu Santo en nosotros, haciendo que en nosotros se constriste el Espíritu y se aleje de nosotros. Y por eso muchos perdemos la paz. Quiere decir entonces que Saúl hizo acciones equivocadas, quisieran que el Espíritu se contristara, se alejara de él y le dominara un espíritu malo. En Efesios 4.30 la palabra dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Otra vez, Efesios 4.30 el apóstol Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y dice el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, malicia, ira, enojo, gritería, maledicencia. Son muchas áreas de nuestra vida que permiten que un espíritu malo entre y nos robe la paz. Por ejemplo, el celo le robe la paz a una pareja, a una dama, a un caballero. Hay muchas cosas que uno deja puertas abiertas y va permitiendo entonces un espíritu malo que no es de Dios y que muchas veces Dios lo permite, como fue el caso del rey Saúl. Y eso nos hace entonces estar incómodos, perder la paz y no disfrutar nuestra vida diaria. Entonces, muchos entramos en crisis. ¿Por qué? Porque permitimos que el pecado esté dentro de nosotros o nos alejamos del Señor y nos llenamos de amargura, de malicia, de pensamientos inicos, de palabras obscenas, de cosas que permiten que el Espíritu Santo se contriste y se aleje de nosotros. Por ende, debemos hoy más que nunca vivir de manera correcta. Usted y yo necesitamos aprender a agradar a Dios en todo. Debemos con todas nuestras fuerzas hacer su voluntad, huir del pecado, huir del desánimo, huir de todas las cosas que nos alejan del Señor y desarrollar una fuerte, pero muy fuerte relación con Dios. Quiere decir entonces que Saúl perdió esa fuerte relación con Dios. Por más que Samuel le dijo, debes andar en sus caminos, debes acercarte al Señor. De hecho, la palabra enseña que Saúl hasta profetizó, pero no tiene nada que ver con profetizar. Cuando usted y yo ya nos alejamos de la presencia del Señor, perdemos esa comunión y eso contrista al Espíritu Santo. Saúl entonces permitió que otras cosas llenaran el vacío que dejó de su relación con Dios y entonces un espíritu malo atormentaba. Y mire qué curioso, ¿por qué? Porque los creados de Saúl le dicen, necesitas, necesitas a un tañedor, necesitas a alguien que venga a tocar el arpa, alguien que adore en tu presencia, en el palacio y se evade a ti el espíritu malo. Entonces, a mí me impresiona algo, damas y caballeros, me impresiona que los criados de Saúl tenían mayor discernimiento que el rey y pudieron ver cómo este espíritu malo atormentaba. No hay nada más triste, no hay nada más lamentable que un líder que no puede detectar sus propias fallas de carácter. Nada peor que un padre de familia no puede detectar que él dejó su posición de ser cabeza y de alguna manera limite el poder de Dios en su vida. Algunas veces nosotros estamos permitiendo y dejamos de ver ya el mundo espiritual y a veces o la esposa o los hijos, los que somos estamos liderados, a veces nuestros mismos le dicen, ya mi líder no es el mismo. Y esto es poderoso, damas y caballeros, ¿por qué? Porque necesitamos hoy más que nunca aprender a depender del espíritu de Dios. Nada más trágico, nada más lamentable, nada más triste que un líder, que un padre de familia, que alguien que está como cabeza, no detecte sus propias fallas de carácter y los que lo siguen, si puedan discernirlo. Entonces, para poder liderar con autoridad, para poder ser ejemplo como líderes, debemos aprender a trabajar en nosotros mismos, en nuestro temperamento, en nuestro carácter, a desarrollar una vida espiritual más fuerte, a analizarnos, a juzgarnos, a corregirnos introspectivamente para ser dignos de ser seguidos. Impresiona que los creados de Saúl discernieron que el rey ocupaba a un adorador, a un tañedor que tocara el arpa, un salmista que al adorar echara fuera todo espíritu contrario. Y es que hay poder en la alabanza, hay poder en la adoración. Por eso, Isaías 43, 7, dice, mi pueblo, mis alabanzas tiene que publicar. En 1 Corintios 2, 14, también la palabra dice, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se ha de discernir espiritualmente. Igualmente, mucha gente corre el hechicero, corre el brujo, corre el santero, corre las cosas fuera de Dios, creyendo que iba a encontrar. Escúcheme, lo espiritual tiene que abordarse de manera espiritual. Y quien no tenga discernimiento, errará siempre en el blanco. Entonces, urge que usted y yo le pidamos al Señor mayor discernimiento. Que de alguna manera usted y yo nos encontremos y volvamos en el tiempo de oración, al jardín de la oración, de la oración, donde hombres y mujeres empezamos a adorar a Dios. Porque muchas personas, tristemente, cuando no conocían a Dios, en su ignorancia eran grandes bailadores, eran grandes fiesteros, pero se convierten al Señor y se vuelven momias, gente que no adora al Dios del cielo. Y eso suele suceder mucho. Mucha gente conoce al Señor y deja de, en verdad, de adorar. Antes bien que bailaba, bien que se gozaba. Y ahora en el Señor, con revelación, con inteligencia, nos cuesta aplaudir, danzar, adorar. Y eso no debe suceder. Claro, cuando hay cámaras, todo el mundo adora. Pero cuando no hay cámara, usted es un adorador en su congregación. Si no hay cámara, usted adora, usted danza, usted se goza. Porque es fácil cuando hay cámara y va a pasar por ahí la grúa y yo me empiezo a gozar. Y no me estoy quejando, estoy diciendo una gran verdad. Muchos como Saúl perdemos la dirección de nuestras vidas y dejamos de convertirnos en verdaderos adoradores. Adoramos bien al diablo y ahora a Dios nos lo adoramos. Eso tiene que ver con discernimiento. La palabra dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Entonces, necesitamos entender este principio. Que la revelación venga a nuestras vidas. Que ustedes desarrollemos dominio de ambientes. Que no importa si tengo o no tengo plata, si estoy contento o estoy triste. Si pasó una tragedia o Dios ha sido fiel conmigo. Si ya perdí el trabajo o encontré un nuevo trabajo. No importa su condición o situación. Debemos aprender a adorar a Dios con toda nuestra fuerza. Pero eso tiene que ver con discernimiento, con revelación, con dominio del ambiente. Porque es que hace Dios en estos tiempos. Nos trae paz. Si hay algo que emprendemos en la palabra. Es que es la alabanza, la adoración. Cuando usted adoramos a Dios. Tañemos en su presencia. Nos vemos un salmista. Cada uno en su casa. Cadenas se rompen. Yugo se pulga. Porque eso atrae la unción del Espíritu Santo. Saúl le dice a sus criados. Búsquenme entonces a alguien que toque bien. Surraya eso. Alguien que toque bien. Y tráiganmelo. Entonces Saúl reconoce su estado. Su extravío. Y ordena que le busquen a un tañedor. Que toque bien para que al hacerlo tenga alivio. Entonces ordenar nuestras vidas, damas y caballeros. Reconocer la necesidad en nosotros mismos. Es la plataforma que abre todo. Según mi nivel de búsqueda. Según su nivel de búsqueda. Así será la fortaleza de la victoria. Depende del nivel de búsqueda de cada uno de nosotros. Y la profundidad de oración. El nivel de adoración a nosotros. Y declaraciones proféticas. Eso va a determinar qué tan largo vamos a llegar. Qué tan poderosos seremos. Qué tanta influencia en el mundo espiritual desarrollaremos. Y qué tanto en lo natural veremos la victoria que estamos esperando. Saúl me gusta por lo menos que dejó el orgullo que le daba el ser. El rey de Israel autó con sinceridad. Y entendió que su problema era espiritual y no natural. Muchos el orgullo nos mata. Mucho la falta de sinceridad nos destruye. De hecho en Proverbios 28.13 la palabra dice. El que encubre sus pecados no prosperará. Otra vez Proverbios 28.13 dice. El que encubre sus pecados no prosperará. Más el que los confiesa y se aparta. Otra vez. Más el que los confiesa y se aparta. Alcanza misericordia. Que Dios ama a aquellos que aprendemos a doblegar nuestro orgullo. Que vivimos y actuamos con sinceridad. Ya que él nos conoce mejor que nadie. Yo puedo engañar a mi esposa. Yo puedo engañar a mis hijos. Yo puedo engañar a mis líderes. Yo puedo engañar a las personas que me conocen. Pero nunca Dios en la intimidad. En el silencio de mi vida. Dios me conoce mejor que nadie. Y que lindo que hombres como Saúl. En la posición en que estaba. Reconoce que su problema no es natural. Sino espiritual. Damas y caballeros. Para que su matrimonio avance. Hay problemas naturales. Que yo voy a aprender a pedir perdón. Aprender a ser más atento con mi esposa. Pero también hay problemas espirituales. Que deben resolverse con una altura espiritual. Con dominio de ambiente. Entonces Dios siempre ama a aquellos que aprenden a doblegar su orgullo. Que viven, actúan con sinceridad. Y de alguna manera también reconocemos nuestras faltas. Para encontrar salud, bendición, paz. Y estas cosas el hombre natural no las percibe. Hay muchas personas con grandes títulos. Con grandes riquezas. Y que bueno eso. Pero que no han aprendido a discernir espiritualmente su problema. Así que no importa cuánta plata tengan o cuánto no tengan. Porque le pasa a todos los niveles. Necesitamos aprender a desarrollar nosotros sinceridad. Decir Señor, no he estado bien. Este tiempo en vez de afirmar me he desanimado. En vez de levantarme he perdió la fuerza. En vez de estar sólido. Sabiendo que estamos en tiempos peligrosos. Más bien he recaído. He vuelto atrás. Mi boca no está hablando las palabras correctas. He estado recayendo en los vicios que antes estaba. Necesitamos ser sinceros. El que encubre su pecado no prosperará. Más el que los confiese y se aparta. Alcanza misericordia. Saúl el rey reconoció ante sus criados. Que él tenía un problema espiritual. Y necesitaba a alguien en un nivel espiritual. De dominio de ambientes. Para que vinieran. Y al tocar el arpa tuviera alivio. Damas y caballeros. Hay un poder en la sinceridad. Y hay un poder en la adoración. Ambas combinadas. Hacen que el cielo descienda. La tierra. En 1 Samuel 16, 18. Repito. 1 Samuel 16, 18. Uno de los criados le dice a Saúl. He aquí yo he visto. Conozco a uno. Que es hijo de Isaí de Belén. Escucha esto. Israel es grande. Belén una aldea pequeña. Cuando Dios va a exhibirnos. No hay nada que lo pueda detener. Otra vez. Belén todavía hoy es pequeño en Israel. Y en los días de David. Mucho más era una aldea pequeña. Imagínense que en los tiempos de Jesús. Era pequeña Belén. Imagínense los tiempos de David. Dice este criado. Yo he visto. A un hijo de Isaí de Belén. Cuando Dios te va a exhibir. Nada lo podrá parar. Que sabe tocar. Que es valiente. Que es vigoroso. Que es hombre de guerra. Vaya contando. Que es prudente en sus palabras. Que es hermoso. Un hombre hablando de un hombre que es hermoso. Escúchenme. Y número 7. El Señor está con él. Siete cualidades que demostraba David. Que usted y yo necesitamos. Note que a David nunca se ofreció. Lo acaban de ungir como rey. En el capítulo que acabamos de leer. Primero de Samuel 16. Del 1 al 7. Acaban de ungir a David. Sobre sus hermanos. Frente a su papá. Y ahora. Lo mandan a llamar. Y este criado. Aleluya. Cuando Dios va a sacarte del anonimato. No hay nadie que lo pueda pagar. Cuando Dios dice. Este es el tiempo. Este es el momento. Usted tiene que empujar puertas. Ni empujar a nadie. Ni pelearse con nadie. Y yo tengo una palabra. Para mucha gente que me escucha ahora mismo. Dios abrirá puertas. Que el hombre nunca te ha abierto. Dios va en este tiempo. Quizá de dificultad. En donde muchos están fracasando. Fallando. Aún queriendo morir. De la presión. Usted se va a levantar. Porque Dios. En este tiempo. Te va a exhibir. Te va a levantar. Te va a poner en alto. Cuando es tu tiempo. Cuando es tu momento. No hay nada que lo pueda parar. Ni el infierno. Ni las circunstancias. Ni las situaciones. Ni una cuarentena. Te va a detener. Así que levántese. No diga. Padre. Gracias por pensar en mí. Cuando nadie pensó en David. Dios pensó en él. Lo ungió como rey. Y ahora lo manda al palacio. Y esto me gusta. ¿Por qué? Porque David tenía siete cualidades. Este hombre dice. Un hombre. Un criado del rey. Y dice. Hay un hijo de Isaí de Belén. Que sabe tocar. Que es valiente. Que es vigoroso. Que es hombre de guerra. Que es prudente en sus palabras. Que es hermoso. Un hombre. Hablando de otro hombre. Que es hermoso. Eso no le quita la hombría. Y el Señor está con él. Número uno. Tenía la habilidad para tocar el arpa. Habla de excelencia. Número dos. Es valiente. Es una persona atrevida. Número tres. Es vigoroso. En tiempo de escasez. De sequía. No se desanima. Es hombre de guerra. Habla que David era un hombre de oración. Y de adoración. Es prudente en sus palabras. No abría su boca. Si no hablaba con sabiduría. O con prudencia. Hay gente que solamente abre la boca. Y todo lo derriba. Solo abre la boca. Y todo lo echa a perder. Óigame. Es hermoso. Hermoso. Habla de belleza. Cae bien. Tiene gracia. Y el Señor está con él. Habla del respaldo de Dios. Siete cualidades que usted y yo necesitamos. Saber tocar excelencia. Valiente. Está hablando de ser atrevido. Vigoroso. Es tener fortaleza en medio de la dificultad. Y no desanimarse. Es hombre de guerra. Apoyarse en la oración. La adoración. Para no desmayar. Es prudente en sus palabras. Es sabiduría. Cómo salir de la crisis. Cómo detectar la crisis. Cómo salgo de esta. No me voy a desanimar. No me voy a querer. Escuchen atención. Es hermoso. Habla de gracia. Caía bien. En una persona tosca. Y por último. El Señor está con él. Tiene el respaldo de Dios. Siete cualidades. Y usted y yo necesitamos. Y Saúl dice la palabra. Envió mensajeros a Isaí diciendo. Envíame a David tu hijo. El que está con las ovejas. Tengo que hablar de eso rapidito. El que está con las ovejas. Isaí tenía ocho hijos. Siete hijos. De los cuales. Tres de ellos. Los tres mayores. Estaban en el ejército. De alguna manera. Saúl ya conocía. Que en su ejército. Habían tres valientes. O tres soldados. Hijo de Isaí. Pero él manda decir. Mándame. De los ocho. El que cuida las ovejas. Para los que somos líderes. Esta palabra es hermosa. ¿Sabes por qué? Porque muchos líderes. Perdemos. La bendición de Dios. Porque. Perdemos. El olor a oveja. Para mí. Servir a Dios. Es una bendición. Hay líderes. Que están cansados. No aguanto la gente. No. A mí la gente. Me apasiona. A mí. A mí la gente. Me inspira. Sí. Yo sé que hay gente. Difícil. Y mucha gente. Que ama a Dios. Con toda su fuerza. Y lo respalda a usted. Pero no hay nada más maravilloso. Encontrar líderes. Que aman las ovejas. Encontrar hombres y mujeres de Dios. Que aman compartir con la gente. No me traigas a cualquiera. Tráeme a aquel. Que huele a ovejas. Puede usted levantar sus manos. Y decirle. Padre. Ayúdame a oler a oveja. Dígale fuerte. Ayúdame a oler a oveja. Si hay algo. Y me encanta. Es estar en la gente. Vivir entre la gente. A mí me apasiona. Hacer células en las casas. Compartir con la gente. Echarme una baleada. Una pupusa. Esa es la gente. Que Dios va a usar. La que huele a ovejas. Esos son los líderes. Que Dios usa. Los que huelen a ovejas. No los que están allá arriba. En un predestal. Lo que nadie puede dar a ellos. No, 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 no. Jesús decía. Aprendan de mí. Que soy manso y humilde. Jesús se mentía entre la gente. Jesús abrazaba a la gente. Dice la Biblia. Que Jesús abrazaba a los enfermos. A los leprosos. Y decía. Señor. Que la lepra de él. Se me pegue a mí. Que la lepra de él. Se me pegue a mí. Póngame atención. No importa qué tan alto Dios te lleve. En el ministerio. En una empresa. En lo profesional. Manténgase sencillo. Manténgase humilde. Que usted tenga la cualidad de ser de los que saben tocar. Tienen una gran empresa. Que usted es valiente. Usted fue atrevido. Y Dios lo prosperó. Que usted es vigoroso. Usted no lo desanima a nada. Que usted es hombre de guerra. Usted es una mujer. Un hombre de oración. Que usted es prudente de sus palabras. La sabiduría brota de sus labios. Que usted es hermoso. Cae bien en lo que hace. Negocio que apone. Negocio que prospera. Trabajo que llega. Trabajo que cae bien. Y el respaldo. El Señor está con él. Quiero estar con usted. Pero el problema de muchos de nosotros. Es cuando Dios nos bendice. Se nos olvida la sencillez. Y queremos llevar a todo el mundo con el pecho. Eso no se logra. Escúcheme. La gente que pierde el olor a la oveja. La gente que pierde la sencillez. La gente que pierde un corazón para amar a las personas. Para amar a la gente. Que lo mejor hizo exitoso a usted. Que sea que usted es un empresario. Un profesional. Un emprendedor. Una emprendedora. Cualquiera sea su posición. Un líder. Un pastor. Un profeta. Un evangelista. Cualquiera sea su posición. Usted debe entender. Que nos debemos a la gente. Y debemos aprender. A no perder el olor a oveja. Saúl por ejemplo. El día que Dios lo unge. Se le han perdido las cabras. Las burras al papá. David no. David amaba estar con las ovejas. Lo acaban de ungir. Como rey. Y él volvió a cuidar las ovejas. Y ahora lo mandan a llamar. Hay uno hijo de Zahí. Que tiene siete cualidades. Wow. Levanten sus manos. Al serio. Padre. Yo quiero desarrollar esas cualidades. Y algo quiero decir rápidamente. Escúcheme. Si Dios ve que usted y yo nos mantenemos sirviendo. Cuando ya sabemos que fuimos ungidos. Para estar en otra posición. Lo vuelvo a repetir más despacio. Si Dios ve que usted y yo nos mantenemos sirviendo. Aun cuando ya sabemos que fuimos ungidos. Para estar en otra posición. Y servimos. Y servimos junto a esa persona. Junto a esa persona. Que sabe quizá más o menos que nosotros. Entonces Dios ahí. Habrá probado nuestra lealtad. Y demostraremos. Que tenemos las cualidades. Para acertarnos en el trono. Voy a decir otra vez más despacio. Si Dios ve que usted y yo nos mantenemos sirviendo. Aun cuando ya sabemos. Que fuimos ungidos para estar en otra posición. Y servimos junto a esa persona. En ese lugar. Donde hay gente que sabe menos o más que usted. Entonces cuando Dios ve esa sencillez. Ese corazón sencillo. Humilde. Que huele a oveja. Habrá probado nuestra lealtad. Y demostrará que tenemos las cualidades. Para sentarnos en el trono. Jesús dijo. El que es fiel en lo poco. Será puesto sobre mucho. El que es fiel en lo poco. Será puesto sobre mucho. Y el que en lo mucho es sencillo. Se le da mucho más. Al que más se le confía. Y demuestra sencillez y lealtad. Más se le dará. A mí me gusta eso. Déjenme ir terminando. David ya había sido ungido como rey. Lo repito. Él iba a tomar el lugar del rey Saúl. Pero Dios lo llevó al palacio. Para probar su corazón. Para que las cualidades que había puesto en él. Antes de nacer. Se demostraran. Y también lo llevó para probar su humildad. Él pudo llegar petulante. David pudo llegar al palacio orgulloso. No, no. Él llegó sencillo. Arpa en mano. Sencillo. De hecho llevó regalos para el rey. Pero déjame terminar con esto. El Salmo 89.20 dice. Dios lo dice. Escuche esto. Y espero que Dios diga eso de usted y de mí. Dios lo dice claramente. Allé a David mi siervo. Subraya esa palabra. Mi siervo. Muchos no nos gusta esa palabra. Queremos cualquier título. Menos siervo. Servidor. Salmo 89.20 dice. Allé a David mi siervo. Subrayelo. Lo ungí con mi santa unción. Mi mano estará siempre con él. Otra vez. Mi mano estará siempre con él. Mi brazo también lo fortalecerá. Levante sus manos en alto. Déjeme soltarle esta palabra. Que Dios habló para David. Para usted y para mí también. No lo sorprenderá el enemigo. Vamos arriba sus manos. Recibe esta palabra. No lo sorprenderá el enemigo. Ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Sino que quebrantaré delante de él. Diga de mí también. Aleluya. A sus enemigos. Y heriré a los que le aborrecen. Levante sus manos al cielo. Ponga ahí el nombre suyo también. Allé a mi siervo Milton. Diga su nombre. Allé a mi siervo Milton. Diga su nombre. Diga su nombre. Dame caballero. Joven. Allé a mi siervo Milton. Aquí sería David. Pero también Milton. Lo ungí con mi santa unción. Levanta sus manos al cielo. Mi mano estará siempre con él. Con ella. Mi brazo también lo fortalecerá. No le sorprenderá el enemigo. Ni hijo de iniquidad lo quebrantará. Sino que quebrantaré delante de él a sus enemigos. Y heriré a los que le aborrecen. Dame ese caballero. Necesitamos ser un pueblo valiente. Vigoroso. Esforzado. Guerrero. Prudente en las palabras. Hermosos. En todas las áreas. Y que el respaldo de Dios se note. Porque cuando Dios ve eso. Él nos unge. Y nos exhibe. Como hizo con David. Para bendecir. Y traer libertad. A otros. Benditos aquellos. Benditas aquellas. Que aunque Dios nos ha llevado en posiciones importantes. Lugares de privilegio. Se mantienen sencillos. Con un corazón humilde. Dispuesto a servir a Dios. Quizás usted es un deportista exitoso en su país. Quizás es un futbolista. Paquetsbolista. Un deportista en cualquier área de alto nivel. Que bueno. Quizás usted es un empresario. Una empresaria exitosa. Quizás en su ciudad. Dios le ha prosperado. Le ha levantado. Que bueno. Manténgase sencillo. Con olor a oveja. Sirva a los demás. Ayude a los demás. Sirva en su congregación. Involúcrese con Dios. Métase con Dios. Que esos son los que Dios. No solamente le ha dado a los que están hasta ahora. Sino que los lleva a otro nivel. ¿Por qué no terminamos con la palabra? Primero de Samuel 16.20. Mire que maravilloso. La palabra dice. Que era David. La solución. No solamente al problema de Saúl. Sino también al problema de Israel. La nación tenía un problema con este rey. Porque Saúl. No era humilde. Era desobediente en muchas áreas. Entonces no solamente David. Se convirtió en la solución para Saúl. Sino también ahí comenzaría a dar pasos. Para convertirse en la solución también para Israel. Qué maravilloso momento poder ver cosas extraordinarias. Saber que el Dios de los cielos levanta al humilde. Qué maravilloso saber que el Dios de los cielos levanta al humilde. Y lo pone en lugares importantes. Mire qué cosa tan más poderosa aquí hoy. Vemos que Dios fue el que halló a David. Aleluya. Yo oro que Dios le encuentre a usted. Me encuentre a mí. Vemos que Dios fue el que halló a David. Y lo ungió con su santa unción. Aquí entra algo muy importante para poder develar. Damas y caballeros. Por mucho que usted y yo no entendamos. Dios siempre va a levantar al humilde, al sencillo. Dios siempre va a establecer a aquel que denota que todavía huele a oveja. Que no se le olvida de dónde Dios lo sacó. Que no se le olvida de dónde Dios lo levantó. Así que la palabra declara que David es mandado a amar. Dice la palabra primero Samuel 16, verso 20. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito. Y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Isaí entendía el poder de la honra. Envía con honra. Nadie podía presentarse delante del rey con la mano vacía. Así que le da pan, le da vino y también un cabrito para entregarlo al rey. Y viniendo David a Saúl, dice la palabra, estuvo delante de él. Otra vez. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él. Y él le amó mucho. Note, en cuanto Saúl vio a David, lo amó mucho. Y lo hizo su paje de armas. ¡Wow! El futuro rey de paje de armas. Es que muchos quieren de un solo saltar a su posición. David ya había sido unido como rey. Pero Saúl lo llama a su paje de armas. Dice el verso 22 de 1 Samuel 16. Bienvenido, bienvenida a este tiempo de palabra. Y Saúl le envió a decir a Isaí. Yo te ruego que esté David conmigo. Pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el Espíritu humano de parte de Dios venía sobre Saúl. Su rayo es eso. David tocaba el arpa con su mano. Y Saúl tenía alivio. Y estaba mejor. Y el espíritu malo se apartaba de él. Otra vez. David se convirtió en la solución al problema de Saúl. Cuando David tocaba el arpa. El espíritu que convertaba a Saúl desaparecía. Y pudo también David conocer los peligros de liderazgo. Y el equilibrio que denota ser el líder. Muchas personas la posición los marea. Muchas personas la plata los marea. Muchas personas los flashes. Las cámaras. El aplauso de la gente los marea. Dios llevó a David prudentemente. Él fue el que lo exhibió a David ahí prudentemente para estar en el palacio. Y aprender los errores que Saúl cometía. Y los que él no debía cometer. Qué tremendo y qué maravilloso es. Escúcheme. Aunque usted no lo crea. Usted y yo somos la solución de Dios para esta generación. Escúcheme atención. Aunque usted no lo crea. Somos la solución de Dios para esta generación. Las luchas, las tentaciones, las pruebas, los conflictos, las batallas que estamos teniendo hoy. Nos están entrenando para que podamos conquistar los gigantes. Que encontraremos más adelante. Cuando nos toque reclamar nuestra posición y nuestra herencia. Aprenda. De los líderes con los que está. Vendrá un tiempo donde Dios quizá le pondrá sobre otra casa. Si sus pastores lo envían. Ellos sabrán cuándo es el momento y cuándo es el tiempo. Y si usted será enviado. Si usted fue llamado para eso. Vendrá un tiempo en la empresa que usted está. Quizá Dios le confiará a su propia empresa. Sea fiel hasta la muerte en esa empresa. Sea fiel hasta la muerte en la congregación. Bendiga a su congregación. Honrela con su vida, con sus tiempos, con sus finanzas, con su servicio. Sea un buen hombre y mujer de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos está probando. Probando nuestra lealtad. Y ahí llevó a David al palacio para que aprendiera cómo Saúl actuaba. Para que aprendieran los peligros del liderazgo. El equilibrio que requiere el liderazgo. Y también aprender a manejar los asuntos del reino. Todo lo que nos pasa hoy. Bien o malo. Es enseñanza. De hecho la palabra dice. Las cosas que están escritas. Para vuestra propia enseñanza. Fueron escritas. ¿Qué quiere decir eso? Que cada día estamos aprendiendo. Cada día Dios nos está entrenando. Las pruebas. Las luchas. Las conquistas. Las victorias. Las batallas. El éxito. Los fracasos de hoy. Nos preparan para mayores desafíos. Para mayores retos. Para mayores gigantes que vendrán en el futuro. David fue no solamente la solución de Saúl en ese momento. Sino más adelante sería la solución de Dios para una nación con un liderazgo vacío como el de Saúl. Que más adelante David tomaría el reino. Éxodo 9.16 la palabra dice. Repito. Éxodo 9.16 la palabra dice. A la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Le mande su manos al cielo. A la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder. Y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Lo que Dios va a hacer con usted tiene que ver con toda la tierra. Lo que Dios va a hacer con nosotros tiene que ver con repercusión a nivel de todas las naciones. Él no está pensando en pequeño en usted. Él no está pensando en pequeño en nosotros. Usted dirá. Pastor pero estoy pasando una crisis tremenda. No tengo trabajo. Pastor pero estoy pasando una enfermedad terrible. Pastor pero estoy pasando en mi empresa un tremendo colapso debido a esta situación. Tranquilo. Que el que le levantó una vez le levantará otra vez. El que estuvo con usted en su angustia lo hará otra vez hoy. El que te levantó una vez te volverá a levantar otra vez. Y no importa cuántas cosas están pasando y cuántos temores llenen su cabeza hoy. Deje que la presencia de Dios inunde. Y todo espíritu de temor, de angustia, de ansiedad sea llenado por la presencia del Espíritu Santo. Y tenga alivio y tenga paz. Y también tiene que ser un buen 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 buen